Dejarlo lo más doblado posible para evitar que se salga Y ya finalmente El resorte Lo instalamos En la parte de la suspensión trasera Quedando instalado correctamente Vamos a instalar ahora el guardacadena inferior Introduciéndolo A través de La goma frontal Empujamos la parte posterior Instalamos los tornillos Dejando instalado el guardacadena Instalamos ahora La palanca de cambios Un tornillo de 10 milímetros Se ajusta un poco Lo podemos hacer hacia adelante o hacia atrás Para que el tornillo entre más fácil Instalamos el posapié del pasajero Usando el perno y una chaveta Alineamos Y empujamos un poquito Empujamos el perno Se batalló tantito Lo acabamos de meter con unas pinzas Y ahora Instalamos la chaveta La doblamos Para dejar instalado El posapié del posapié Instalamos ahora Las direccionales traseras Primero Las vamos a introducir La izquierda Como la derecha Cuidando siempre que entre el perno guía De una vez adentro Apretamos Las tuercas Damos el apriete final Usando la llave 14 Y dejamos fijas Así nuestras direccionales Vamos a instalar ahora Lo que es nuestra parrilla lateral Previamente En nuestra motocicleta Hemos retirado el asiento Quitando primero Las tapas laterales Esto debido a que La parrilla Va a entrar por la parte Inferior De lo que es El colín No confundirlo Con las dos herchas Que aparecen aquí Ya que Son para otra aplicación Que no es en este caso Para esta moto Vamos a introducir La parrilla Y con estos tornillos De 13 milímetros Vamos a comenzar a instalarla Vamos a comenzar a instalarla De 12 Cabeza de 12 milímetros Con arandelas Y la tuerca De presión Tanto en la parte Trasera Como en la parte Delantera Del lado Junto al posapié Y la tuerca Con sus Arandelas Con dado Y con llave De 13 Apretamos Primero atrás Y luego adelante Dejamos Dejamos Fija La parrilla Instalamos Ahora lo que es El asiento Lo fijamos Con los tornillos Ya previamente Del otro lado Ya está instalada La tapa Y el tornillo Y de esta forma Dejamos fijo De lo que es El asiento Vamos a instalar Ahora Lo que es La batería Instalamos El tornillo De estrella Como esta moto Aún no se va a activar Simplemente Se va a poner La batería Así como viene Faltamos Un poco Los cables Se introduce En el gancho Y se vuelve Se vuelve a atornillar Apretamos Guardamos Lo que es La herramienta Del vehículo Apretamos Perfectamente Y lo que es La manguera De drene De la batería Ya finalmente Instalamos Lo que es La tapa Un poquito Hacemos La guía Y fijamos Que cierre Con la llave Vamos a instalar Ahora Lo que es La llanta Trasera Primeramente Vamos a remover La pieza De madera Que sostenía El vehículo Arrojamos El eje Con la tuerca Y ayuda Del lado De 24 milímetros Retiramos Retiramos Lo que es El eje Está un poquito Ajustado Los golpecitos Y retiramos El soporte El primer paso Va a ser Instalar El ajustador Instalamos Lo que es El Portabalatas Levantamos Verificamos Que las gomas Coincidan Alineamos Hasta que entre La llanta Ya que entramos Instalamos El separador Y empujamos El eje Con unos pequeños Golpecitos Hacemos Que entre Instalamos Ahora La arandela Y la tuerca Aún no las Apretamos Para instalar Bien el sistema De freno Lo que es La varilla Lo que es El barril Unas cuantas Cuantas vueltas A que sujete El barril Siempre es Importante Que la varilla Tenga la oreja Hacia arriba Para que el Resorte Haga buena Tensión Y aquí Instalamos Este Seguimos Con el Ancla Estamos Primero La tuerca Y la arandela Levantamos El brazo Del ancla Lo instalamos Verificando Que encaje Correctamente Instalamos La arandela Instalamos La tuerca Con la llave 14 Vamos a terminar De apretar Lo que es El ancla Apretamos Bien Tendemos Cuenta Que es Un elemento De seguridad Le instalamos Su chaveta Le doblamos La punta Para evitar Que se salga Tiramos Un poco La llanta Aplicamos Freno Y vamos A apretar Lo que es El eje Usando El dado 22 milímetros Y sujetando El otro Extremo Con el desarmador Con el desarmador Y así Tenemos instalada La llanta Trasera Vamos a instalar Ahora Lo que es El escape Que ya estando Instalados Los demás Elementos Vamos a introducirlo A través De la barra De posapié Y fijándolo Y fijándolo Con el Tornillo Que previamente Ya habíamos Retirado Llegamos la arandela Y su tuerca Mientras Lo dejamos Sin apretar Para Apretar Del lado Del motor Vamos a usar Los dos tornillos De inoxidable Y la llave Allen De 5 milímetros Vamos a instalar Los manubrios Primeramente Tiramos El empaque De los mandos Izquierdo Y derecho Y Tomamos El manubrio Es importante Tomar en cuenta Los Orificios Que tiene De guía Que nos van A guiar Los mandos Ahora Vamos a Comenzar Por el mando Del lado Izquierdo Antes de atornillar El Que es el manubrio Retiramos Hacemos Que coincida Las guías Ahí sentimos Que ya entro Y atornillamos Vamos Vamos a ver El de otro lado Vamos a ver Gracias por ver el video.